Gracias, Tatiana. Les quería presentar yo tres proyectos. Me los voy a echar rápido, o bueno, aprovechando que no están, vamos a ser más tranquilos. Dos que hablan un poco de la condición de vivir en México, de aprovechar las circunstancias que tenemos en México, que muchas veces nos quejamos, que para mí es una bendición que podamos estar acá, porque hay mucho más oportunidad en otros países que a veces pensamos que vivir en otro lugar es más fácil hacer las cosas, porque están más estructurados. Yo creo que el caos en vivir en la Ciudad de México es para mí uno de los mejores laboratorios para poder imaginarte 40 escenarios diferentes y mejoras en la ciudad en cada momento, desde que baja uno de la banqueta y está a punto de atropear el microbus. De verdad, cada condición donde no hay banquetas en las calles, donde te metes un edificio y hay ciertas restricciones de cosas que de repente te ponen de mal humor y te das cuenta que sí hay muchas cosas que se pueden cambiar. O sea, yo hablo mucho hoy de que, bueno, desde antes de que pasara esta crisis del año pasado, hablo mucho que la arquitectura ya cambia de ser un simple diseñador en tu oficina, esperando que llegue un cliente porque le gusta lo que haces, a tratar de convertirte en una estratega, una persona que es capaz de diseñar una estrategia que te lleve a diseñar un proyecto arquitectónico. Voy a arrancar con el Museo de Chocolate porque hay una historia como bastante interesante detrás que cuando nos invitan a la compañía a hacer este concurso... ¿Puedo bajar un poco la luz? Igual se vio mejor. A ver si se mueve. La de allá, exacto. Cuando nos invitan a hacer este concurso, era un concurso simplemente para hacer un túnel adentro del museo, o sea, un túnel, perdón, adentro de la fábrica. Un puente, ¿no? Un puente donde los niños no pudieran tirar basura ni cosas, pero para que los niños fueran a visitar la fábrica de chocolate. Y cuando llegamos a la fábrica nos dimos cuenta que el viaje de México, salirte por Paseo Toyoca, dentro de la salir de la ciudad, luego pasar por Paseo Toyoca, decíamos, si a mí me deprimía a mi edad, me imaginaba un niño en un camión de escuela, y que iba a llegar, el niño esperando que aparezca Willy Wonka, que era un personaje divertido, que le iba a dar un bajón tremendo y llegar a una fábrica genérica que no tenía nada. Entonces, dentro de este proyecto, y sin decirle nada al vicepresidente latinoamericano, presentamos lo que nos pidieron, pero llegamos con otra contrapropuesta. Dijimos, mira, estos pueden ser estos túneles de colores divertidos, pero mira, la verdad es que la condición que tienes aquí es fenomenal, ¿no? Tienes Paseo Toyoca, hicimos una investigación previa, no existía ningún museo de chocolate en México, de forma irónica, nosotros inventamos el chocolate, luego se lo llevan los españoles, y como no hay un museo de nuestras raíces y nuestra cultura, lo ven como una oportunidad de darle cultura a la ciudad, aparte de estar vendiendo sus productos, que no importa, al final ellos quieren mercadear, pero si le dan a la ciudad un intercambio, que es la cuestión de un museo, creo que me parece formidable, ¿no? Entonces, hicimos esta propuesta de cuántos coches pasaban por esta carretera, obviamente con unos estudios bastante serios, y presentamos el proyecto. A los dos días el vicepresidente se va a Suiza, lo presenta a Mistlé, a la compañía allá, y dan la autorización, nos dicen, regresan y nos dan la buena noticia, y la, bueno, el vicepresidente va y me dice, les tengo una buena y una mala, ¿no? La buena es que se hace el proyecto, no todo, solamente la primera parte del museo, y la max que teníamos dos veces sin miedo para construirlo. Bueno, para hacerlo, ¿no? Entonces, yo había entendido que era la construcción, tratamos de armar un equipo ahí bastante importante, y resulta que eran dos veces sin miedo para que se inaugurara la obra. Muchos de los planos que se presentaron, bueno, que ven aquí, inclusive, se hicieron después de que la obra estaba terminada. Siempre comento que hicimos una maqueta de escala uno a uno. Y, bueno, fue un tema de logística complicado, que en otro país nos hubieran mandado a volar, yo digo que hasta les ganamos a los chinos con este, ¿no? Porque se hizo rápido, pero un país más estructurado tal vez no lo hubiéramos podido lograr, cualquier compañía que hubiera dicho que no, no hubiéramos tenido la facilidad para hacerlo. Y aquí fue una cuestión como bastante estresante estos dos meses y medio, ahí estábamos teniendo de cimentación, ya estábamos con la estructura metálica, bueno, empezábamos a fabricar en el piso para irla montando. Nunca entendimos la prisa, hasta una imagen que van a ver más adelante. Este es todo el proceso constructivo. La ley de Murphy vuelve a tomar su importancia, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Nos llovió en época que no había lluvia, tuvimos la mala suerte de que uno de los trabajadores falleció en la construcción, una serie de cosas pasaron complicadas, pero finalmente acabamos el proyecto a tiempo. Ahí ven a todo el equipo festejando a punto de terminar el proyecto. Y aquí pueden ver a nuestro querido Peñamiento, quien fue el motivo por el que tenemos que terminar en dos meses y medio. Él había dicho a Pialuigi, que es este que está aquí con la sonrisa un poquito fingida, que si terminaban, o sea, si él presentaba su discurso de gobierno en dos meses y medio, que en este no necesitaba conseguir permisos, que le daba la autorización para construir. Entonces, esa fue la negociación por la que nos ha jurado. En particular, nos entregamos proyectos en que tuvimos que pedir los permisos que cargamos en un poco del proceso burocrático, siempre y cuando él presentara toda su campaña política. Uno de los proyectos que pude llevar a mi hija, yo muy emocionado y como arquitecto neurótico, que la vas recorriendo por todos los detalles del proyecto y tratando de emocionar, y al final que le pregunto que qué es lo que más le había gustado, la condenada se había robado a todos estos de la tienda de chocolates, ¿no? Yo me esperaba una respuesta arquitectónica. Los chocolates eran lo más rico, papá, ¿no? Ya las fotos del proyecto terminado. Pero estas son las condiciones que les digo que la mano de obra mexicana tiene unas ventajas increíbles. La misma que ocurre en los trabajadores, cuando los involucras en los proyectos, el vicepresidente dice, oye, vamos a hacer otro alebrije rojo en Querétaro ahora. No, espérate, vamos a ver de qué se trata, vamos a entender cuáles son las posiciones del proyecto y que expresa realmente el lugar donde está y las cosas que tiene. En otro momento de mi vida, en el momento en que un cliente me hubiera encargado arcos, porque aunque está en la periferia de Querétaro, es tan fuerte el centro histórico de Querétaro que quieren que se permea toda la periferia. No hay un reglamento específico, pero el municipio decía, aunque sea industrial, queremos que tenga algo de contexto con el centro y queremos arcos, o queremos una especie de pórtico. Como les digo, en otro momento yo hubiera dicho, no, hombre, arco, tengo unos amigos que hacen unos arcos increíbles, les encantan los pórticos, mejor invitan ellos a invitarnos a nosotros. Y ahora estamos en una etapa en la oficina que las cosas que no nos gustaban, tratamos de entender esa perversión de por qué no te gustaba y meterte a tratar de resolverlo y luego reinterpretarlo. Y aquí lo que acabamos haciendo con el estilo de Querétaro fue pasar del arco tradicional a unas bóvedas que empezaban a perforar unos cubos en el proyecto que teníamos originalmente, con toda la estructura. Abrieron las aristas de donde estaban las esferas para meter las placas metálicas que quería y finalmente ya este es el proyecto terminado. Allá en una cajita donde tiene estas perforaciones abajo. Dentro de los seis finalistas no ganamos, pero empezamos a una relación bastante buena con el que ganó, que fue ya el surmán, un rato chino. Luego en City Santa Fe vamos a hacer otra. En fin, hemos estado haciendo una serie de proyectos que nunca, no pegó ni uno, no jaló ni uno por las áreas del destino. Nunca creí que el primero lo fuéramos a arrancar aquí en México, lo cual me tiene muy emocionado. Ahora sí que, como lo platico hasta entre nosotros, entre mis amigos, les digo que este proyecto es como de un día a la vez, como de Alcohólicos Anónimos. Si hoy fue buena la junta y salió bien, vamos bien, pero ya tampoco te crees nada con la crisis y con todo lo que nos ha pasado. Es muy difícil como emocionarte de más. Es un proyecto que se compró, son 12 predios, estamos enfrente de la Diana, aquí está el San Regis, lo pueden ubicar. Y mi cliente había comprado tres terrenos y el uso del suelo de reforma eran 20 niveles. Entonces, compra el terreno, eran 20 pisos, y al mes presenta la nueva zonificación, el uso del suelo de reforma y dan 40 niveles. En ese momento, mi cliente empieza a querer comprar todos los terrenos de al lado, porque obviamente no se acuerda lo que tenía. Los de la señora todavía no sabían que había entendido el uso del suelo, que estaba todo aprovechado, que no sabían eso. Algunos ya se enteraron que la negociación fue más dura, pero son todos los predios que se compraron para hacer nuestro proyecto. Manchester es una calle que es cerrada, es una calle privada, que comprando este de Manchester y este de Tokio 39, abrimos la calle, que es una de las intenciones que teníamos desde el principio, que muy pocos rascaceros en la ciudad entienden la condición urbana del teatón y todo lo que pasa abajo, como que llegan los desarrolladores, en muchos casos, yo les llamo depredadores inmobiliarios, se paran, y es como desde el edificio para adentro, no me importa qué pasa alrededor. Aquí era importante una negociación con la calle, las vistas de reforma, estas son las vistas del edificio de al lado. Y entonces lo que hicimos fue, otra vez entender una premisa que tenía el cliente, son departamentos, esos dos mixtos son departamentos con comercio abajo y un hotel arriba. Cerraron un contrato con el Buda Bar, que es un hotel de París, y serían en los últimos pisos de la torre son del hotel. El cliente quería potenciar las vistas sobre reforma y sobre Manchester, entonces me pidió que extendiéramos el edificio. El mejor ejemplo para poder extender las vistas son las famosas bay windows, que en lo personal me chocan, pero otra vez, como esta cuestión de los arcos, meterte a ver, ¿por qué no te gusta si el recurso es bueno? La verdad, potenciar unas vistas, lo reinterpretamos por unos triángulos y cada departamento tiene una doble vista, lo que me permitía que a nivel de diseño la punta de cada uno de los departamentos se puede ir moviendo por toda la fachada, en esta película corte que va subiendo por la torre, para generar una fachada que potencia la vista, pero a la vez, son fragmentos, o sea, se va moviendo y acaba captando fragmentos de luz, de reflejos de la ciudad, y me parecía muy interesante porque yo siento que la reforma va a cambiar dramáticamente como la conocemos ahora, a lo que va a ser ya con la torre de Bancome, la torre de reforma, se va a convertir en un lugar, pues bueno, mucho más denso, con mucho más vida. De las cosas interesantes es que, entendiendo también la condición de reforma que las manifestaciones, hacíamos nada más la parte de dejar a la gente en la torre, aquí para, entran los coches pero no te puedes estacionar, y el estacionamiento es por atrás, por la calle de Tokio, para de esa forma no tener como un flujo muy pesado al frente. La parte comercial, la parte residencial, nominidades, tres outriggers estructurales que tenemos, la parte habitacional y aquí podemos ver lo que estamos tratando de hacer con la torre, metemos el mismo pavimento de reforma, el mismo martelinado se mete al interior de nuestra torre y se cruza por toda la calle de manchas que vamos a abrir hacia atrás para precisamente generar este ambiente como mucho más patronal, mucho más dinámico con el comercio abajo. Algo para no despersonalizar 300 gentes o 340 familias viviendo en la torre, tratamos de, la torre está compuesta de nueve módulos, cada módulo lleva un tema y si tú compras puedes escoger comprar en la parte de agua, de metal, de vidrio y entonces es como muy, son esos colores, son ese diseño gráfico, están muy personalizados, no te sientes uno más de toda la torre, sino, ah, bueno, este es mi bloque de mis papeles que vimos en la parte de agua, ¿no? Plantas arquitectónicas, este, no me meto tanto a detalle, pero bueno, ya está la estructura, en teoría, ya se demolieron las 12 casas, en teoría, arrancamos obra el, el, el primero de mayo, si, si quieren, están invitados, les dejamos ahí, ahí creo que sí me voy a emocionar cuando empezamos la excavación, pero bueno, condiciones importantes, cualquier desarrollador inmobiliario quiere atascar metros cuadrados al máximo, aquí por ejemplo, en esta parte de la torre había unos elevadores, la primera opción de elevadores para el hotel, cuando hicimos el estudio de circulaciones, nos dimos cuenta que necesitaba más de dos elevadores y los elevadores se pasaron aquí atrás para tener unos elevadores panorámicos viendo a la condesa, este espacio que es un jardín, el cliente se lo quería comer y lo quería vender como departamento, lo convencimos que no, porque este pasillo es la entrada de luz, cuando yo vengo haciendo el elevador es la entrada de luz a mi pasillo de departamentos y mi vista al castillo de Chapultepec, entonces finalmente nos convencimos de que no pasara así, tenemos esa parte verde y con algunos módulos de la torre y los explotados de fachada, temas sustentables que no nos interesa certificarnos como LID, pero estamos haciendo muchos recursos sustentables por ética, por moral, porque así lo queremos, este, y por eso les decía que estas son las imágenes finales, dejen las ponerles estas para que la den, esta es la, como va a quedar, la torre de 52 pisos, si, ya estamos a punto de que salga al mercado todo, todavía no hay muchas imágenes en internet ni nada, departamentos de 70 metros, son módulos pequeños, pensando en que la gente puede comprar módulos con diferentes configuraciones, esta es la vista de abajo de la torre, lo que les decía, la idea de que sea como una torre, un poquito testimonio con estas faceteados o fragmentos que te va a reflejar la fachada, las fachadas de los edificios de al lado, inclusive hasta el asoleamiento, de repente como empiezan a aparecer brillos de algún lado, de un lado a otro, algo de noche, con los volcanes atrás, hace unos días tomamos esta foto, que se vean los volcanes, la gente no nos creía, y como baja la torre, esta condición donde estamos también convenciendo a la delegación que esto también sea el mismo pavimento con un reductor de velocidad, ah bueno, lo que ya, los departamentos, las entradas comerciales, y bueno, yo con esto, es como se va, con los mexicanos, si el destino te lleva a cualquier otro lugar, tienes que tener las herramientas para responder, a mi me parece, siempre hay una pelea, la globalización, el regionalismo, más que regionalismo, de donde vienes, tu familia, donde tu viviste, y el chiste, para mi, el trabajo, la manera en la que reaccionas de mejor forma, para uno, si el cliente quiere ganar dinero, el cliente gane dinero, porque la ciudad, gana algo a cambio, porque este parte gane dinero, si es algo político, que también sea por el beneficio de algo, todo el mundo quiere una parte, pero lo importante para mi, es como entender, en que proyecto estás actuando, y entender, lo comentó Anita, para mi lo más rico, es estar en una casa, cuando Tatiana, Délique y yo, estamos haciendo, unas casas en China, y trata de sentarte, con un chino, explicarle como construyó una casa, de entrada, le estás un traductor, ahí intermedio, aquí de verdad, te das dos minutos, y te sentes a tomarte una chela, con tu equipo de la obra, y te lo juro, que están trabajando, como si fuera, su mejor trabajo, hay una cuestión, como de sociedad mexicana, que a mi me encanta, que si se involucran, no todos los alquitecos, se meten a sus proyectos, pero, no, tampoco no quise, esto de ir con una pelea, para hacer, es una pregunta, es una pregunta, para una, no sé, no es una pregunta, a la globalización, al esconalismo, para una pelea, eso quizá, claro, construyes en México, o construyes en China, o construyes en Mongolia, etc., etc., tienen diferentes actitudes, y también tu formación, por su formación, por su formación, también, también, por ejemplo, aquí, en el ciclo de conferencia, muchos de estos, también, fueron en la práctica, que no aportaste nada, si eres el cabrón, perdón, si eres el cabrón, que llega la clienta, con su revista, y te la da, para que se la diseñes, cualquiera, se lo puede hacer, cuál es la diferencia, que llegaron contigo, o sea, qué tienes tú, de bagaje, familiar, experiencias, la música que oyes, los chavos, que lo escuchaba, con la cabrón, todas las cosas, que hagan que tú, puedas trabajar con ese cliente, y llevarlo, por ese camino, pero que sí tenga una cosa personal, al final, entonces, ese es el camino, que a mí me gusta, tengo amigos, que no les importa, porque al final, lo que quieren, es que entre dinero, a la oficina, y están, chamba uno, chamba dos, chamba tres, y creo que somos, algunos de la generación, aquí tres presentes, que sí estamos buscando, en algo, donde seamos capaces, de aportar, más, de lo que simplemente, el cliente llegue, y te pide, no, tener una especie, como de crecimiento, junto con el cliente, entonces, no es de que llegan, y dices no, o sea, este, si ves que hay manera, de encaminar, bueno, tú como músico, este, desde el punto de vista, creativo, hay un, hay un punto, donde, un es la arquitectura, y la música, o creativamente, son cosas distintas, no sé si escucharon la pregunta, pero de la música y la arquitectura, no, no está desligada para nada, yo creo que, últimamente estoy como más enfocado, como en la parte, de un discurso que habla del contagio, ¿no? de cómo de repente, cuando naces, te dicen, todo lo que te puede contagiar, es peligroso, y yo, si no quieres contagiar, que no salgas de tu casa, y no vivas, entonces no te va a pasar nada, a mí contagiarme, de estas disciplinas, bueno, no solamente con la música, hoy me encanta trabajar con amigos cineastas, con misionadores gráficos, entre más por amor o con gente, me asocié con Bruno y Miquel, durante tres años, y dejo de trabajar con ellos, no para, para no colaborar, dejo de trabajar con ellos, para colaborar, pero con una serie de gentes, que no sean mis socios, para me enriquecerme en el proceso, de un cabrón que no tiene nada que ver, con la arquitectura, llega y te da, te platica unos conceptos, y estás fascinado, no, no es de que, mucha gente pensaba que la música era como, ahora mi arquitectura tiene como, cadencia, entonces como una composición musical, nada que ver con esa, este, analogía, tiene más que ver con, con la cuestión de, de, ¿qué te mueve, no? A veces, era la música, y a veces era, te lo echaron unas chelas con un amigo, en un bar, no, entonces, ahí, en una plática, que no tiene nada que ver con la arquitectura, pues, se acaba, ¿no? Se acaba como cosas que, yo creo que entre más sean capaces, de ser como esponjas, este, ante la vida en general, de todos tienen como un aprendizaje para poderlo sacar, ¿no? La música, claro, que me dejó, bueno, digo que cualquiera hubiera pagado por tener un boleto de 10 años de giras, y conocer toda la república y demás, digo, y de los 18 a los 28, ¿no? fue como el sueño de cualquiera, pero también ya como, ok, ya está, ¿no? Y fue esa parte, pues, ahora buscas otra forma de sacar creativamente las cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, seguimos con Tatiana Derrick, de Coraconte, quítense, porque ya entienden mis ideas de artista, nada que, ¿cuál es una parte más, de una mecánica que genera quizá en un proyecto, no importa el tamaño? Bueno, muy bien, yo creo que ya entramos en una discusión muy interesante, muy interesante, una discusión que ya en la modalidad se hicieron, less is more, or less is boring, como algunas dicen, yo creo, yo creo que ya vimos que less no is boring, yo creo que esto ya vimos, y eso creo que fue muy bien, tenemos dos preguntas más, antes que, antes que enseñas, antes que enseñas, pero para decir, yo me voy a felicitar a, que se me parece excelente, que se me va a hacer, con relación a, lo que pasó a Toyoka, decimos, puta, si a mí, yo me deprimí a mi edad, me imaginaba un niño de un camión de escuela, y que iba a llegar, y va, o sea, el niño esperándose que aparezca Willy Wonka, y que le va a dar un bajón tremendo, y llegar a una fábrica genérica que no tenía nada, entonces, dentro de este proyecto, y sin decirle nada al vicepresidente latinoamericano, presentamos lo que nos pidieron, pero llegamos con otra contrapropuesta, dijimos, mire, es que están más estructurados, yo creo que el caos en la Ciudad de México, es para mí uno de los mejores laboratorios, para poder imaginarte 40 escenarios diferentes, y mejoras en la ciudad en cada momento, desde que baja uno de la banqueta, y está a punto de atropear el microbus, de verdad, cada condición donde no hay banquetas en las calles, donde te metes un edificio, y hay ciertas restricciones, cosas que de repente te ponen de mal humor, y te das cuenta que sí hay muchas cosas que se pueden cambiar, yo hablo, y Tatiana, les quería presentar yo, tres proyectos, me los voy a echar rápido, o bueno, aprovechando que no están, nos vamos a ser más tranquilos, dos que hablan un poco de la condición de vivir en México, de aprovechar las circunstancias que tenemos en México, que muchas veces nos quejamos, que para mí es una bendición que podamos estar acá, porque hay mucho más oportunidad en otros países, que a veces pensamos que vivir en otro lugar, es más fácil hacer las cosas, un poco la luz, igual y se ve mejor, a ver si se mueve, la de allá, exacto, cuando nos invitan a hacer este concurso, era un concurso simplemente para hacer un túnel, adentro del museo, o sea un túnel para la fábrica, un puente, un puente donde los niños no pudieran tirar basura ni cosas, pero para que los niños subieran a visitar la fábrica de chocolate, y cuando llegamos a la fábrica nos dimos cuenta que, el viaje de México, saliente por pasar todo, yo intentaba salir de la ciudad, luego pasar por, hablo mucho hoy de que, bueno desde antes de que pasara esta crisis del año pasado, hablo mucho que la arquitectura ya cambia, de ser un simple diseñador, de tener tu oficina, esperando que llegue un cliente, porque le gusta lo que haces, a tratar de convertirte en una estratega, una persona que es capaz de diseñar, una estrategia que te lleve a diseñar un proyecto arquitectónico, voy a arrancar con el museo de chocolate, porque hay una historia como bastante interesante detrás, que cuando nos invita la compañía a hacer este concurso, como mejor,